Muy popular, a unas frentes populares que ha tenido un gran éxito en Madrid y que se le prepara muchísimo por toda España en su gira. ¡Historia! ¿En dónde? ¡Historia! ¡Huérquida! Quiero que la reciban con un aplauso porque ellas son increíbles. Os saben animar como los demás. Y encima son encantadoras. ¿Qué más se les puede pedir? Fíjate, Madonna dijo, hasta pronto si no se pula. Y por ejemplo en Valencia le digo, ¿me queréis dejar chastar? Y José Sousa, que ella no lo va a decir jamás, porque a ella le encanta que cantéis con ella. ¡Un aplauso por favor para la terremota de los compendentes y la pecada de los compendentes! ¡Hala, hala, sí! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 h ¡Aplausos! Me sigo volviendo loquita por ti No sacan a ella, no me hagas sufrir Me sigo volviendo loquita por ti Cuando este poco te pone así Me sigo volviendo loquita por ti Y no me quieres en la que fin Mi orgullo ha perdido, ha perdido Mi orgullo, le he perdido Mi orgullo por ti Mis amigas me han aconsejado No es partido, siempre está parado El inen no le quiere por allí Deja de estar, se va a aprovechar de ti Me tiene de chacha todo el día No tengo tiempo de leer, es mía Hasta hoy ya de tanta confusión Yo me vuelvo con mi madre para el corcón Me sigo volviendo loquita por ti No sacan a ella, no me hagas sufrir Me sigo volviendo loquita por ti Cuando este poco te pone así Me sigo volviendo loquita por ti Y no me quieres en la que fin Mi orgullo ha perdido, ha perdido Mi orgullo ha perdido, ha perdido Mi orgullo por ti Mi orgullo ha perdido, ha perdido Mi orgullo ha perdido, ha perdido Mi orgullo por ti aunque no quieras en la que es un fin de julio, de nada, de nada, de un orgullo por ti ¡Gracias! ¡El remoto! 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 ¡Buenas noches! Bienvenidos al Rock in Rio me lo van a arquiviar este espectáculo maravilloso esta es que hay una semana maricona y ya comiendo es collaros como cerdas, ¿no? Desde el miércoles, que ya está bien que se veis cerdas ya de costillita y de ahí corazón en adobo con su puta madre bueno, es un honor, un placer, un lujo volver a Sevilla y encima de un barco por el guanarequivique a Cofuete la idea es preciosa, ¿eh? La idea del maricón del Javi del Jacinto Javi, que se le ocurrió haber subido a los maricones en un barco porque no quería jugar con tierra y subió a los 1500, que son los 1500, hoy aquí más o menos así donde ando y dije, vamos a hacer unos concertos, unas galas, unas copas, unos baños ¿cómo está el baño? ¿está bien? no hay desanimado, ¿eh? no sé que no es como un estron en el agua, esto, ¿eh? el rodeante del estron, me dejaron entrar es que, oh, oh pero me dijeron, de la barra no te muevas de la barra no te muevas pero yo de una vez entré dentro de todo y el cuarto curro me espero y ¡pam! ¡pam! y todo loco, todo loco siempre respetando, ¿eh? porque el respeto es muy importante si llevo esto detrás es que aguanto el respeto tiene un cuerpo, otro se va para las perteneces y para el residente, ¡tenga que nada! ¡Gollado! 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 No, vale, pero, ya está yo, ¡eh! que yo soy de la Palma del Condado Caldomejilla, ¿eh? tenemos amigos de la Palma tenemos amigos de gollullo, de niebla tenemos amigos de gollullo, de niebla tenemos representantes de todas las provinces tenemos representantes de Francia del sur de Francia b tuition Ay, qué ¿eh? Ayy, ayyy Dios mío, me sé tantas gentes que está moviendo le haíllate un poco ya, ¿no? No, queiego, comoiego ¿Esto lo va a ca, dame? Tengo hasta las 4 mil y a todos, encima hay que callarse un rato antes para llegar al puerto, ¿no? ¿Y cómo me voy a callar yo? Bueno, voy a cantar otra canción de momento. Os voy a presentar un single nuevo, es una canción que estrenamos hoy aquí. Bueno, la estrenamos otro día los premios Shanghai, pero se enteraron a 400 camiones, ¿no? Entonces, el estreno mundial es hoy aquí en Guadalquivir, en este barco de Guadalquivir, precioso, una canción que habla de una situación actual que estamos padeciendo todas y todos, porque el Euribor sube. La letra del coche sube. No tengo trabajo. A la cola del paro, maestro. Vámonos con el porto de la cumbia. ¡Ey! Yo soy un hijo de mar, yo como marco de mar, impresionante. Y la mejor. Yo tengo un cómodo, también tengo un hijo de un pequeño dolor, tanto con un coche. ¿Qué me hace sufrir? No llego a tu bebé, ya no sé qué día hacer, solo me queda libre. He, 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 he. Y el Euribor sube, he, 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 he. Y la letra del coche, he, 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 he. La vida no para, he, he. No me queda nada. No tengo trabajo, he, 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 he. Y a tu lado paro, eh, 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 al control de la tumba, eh, no me canso nunca. Y con tu problema, que habla del problema, que a todos preocupa, si te mueves tus tareas, este mismo suena, por mirar la pena, como yo, no para de reír. De esa sinconición, déjate de invertir, que la goza cayó. Y el libro, eh, eh, la letra de los pies, eh, eh, la vida humana, eh, no me quedo para nada. Y el libro, eh, ah, no me vano, eh, ah, no me vano, eh, ah, no me vano, eh, ah, no me canso nunca. Y el libro, eh, ah, no me vano, 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 eh, ah, no me vano. No hay más bajos, eh, a las colas del pan, eh, a los con ellos nunca, eh, y no descansa nunca, y no descansa nunca, eh, y me aventan el coche, la viva buscada, y no me llegaba nada, no hay más bajos, a las colas del pan, ah, y no descansa nunca.